Sí, señor. Muy honrado me siento y con una enorme responsabilidad a ver la Asamblea Departamental, en haberme confiado en la dirección, regir la Contraloría Departamental de Arauca, por lo que resta del periodo institucional, hasta diciembre de 2025. Estoy en disposición de ejercer mi trabajo dentro del marco de las competencias constitucionales y legales y espero contar para eso con el apoyo de la comunidad araucana, de la ciudadanía, cuya información puede servirnos de insumo para nuestra gestión misional. Doctor Higuera, de inmediato, ¿algunos diputados ya vieron a conocer algunas que van a entrar en el lugar o primero va a hacer el empate para luego iniciar con este proceso? Así es, sí, señor. He tenido algunas reuniones con la Contralora encargada. Esta semana espero terminar de recibir la Contraloría y ya entraré a analizar lo que han manifestado los señores diputados respecto a los temas expuestos para evaluar la competencia de la Contraloría Departamental. ¿Se hará un recorrido por los diferentes municipios para conocer las diferentes obras que están abandonadas? Sí, señor, por supuesto. Esa es la idea, ese es el plan de trabajo que tengo en mente. Hay que definirlo, aterrizarlo en los respectivos documentos para empezar a iniciar la ejecución. ¿Los araucanos pueden estar confiados, doctor Higuera, que pueden seguir creyendo en la Contraloría Departamental? Absolutamente, sí, señor. La Contraloría Departamental de Arauca es un órgano instituido constitucionalmente con funciones constitucionales y ilegales encomendadas a la vigilancia y al control de los recursos públicos. Haremos lo que nuestra competencia corresponda. Bueno, el mensaje para que la comunidad siga denunciando. Confianza, confianza y credibilidad. Ayúdenos a vigilar la ejecución de los recursos públicos en el Departamento de Arauca.